Bienvenidos a la Registraduría, para nosotros es un placer que ustedes estén aquí, sobre todo porque les vamos a contar la historia de la Registraduría, qué es lo que hace la Registraduría. Trajimos a algunos estudiantes para que compartieran todo este proceso que están aprendiendo el día de hoy con el CEDAI, es una entidad que nos ha mostrado el apoyo incondicional para la formación de participación democrática y ciudadana de nuestros niños, para que desde su temprana edad vayan adquiriendo sus primeras raíces en la parte democrática de nuestro país. Nosotros tenemos dos funciones principales, por un lado el registro civil y identificación y por el otro lado organizar las elecciones. La Registraduría empezó más o menos a operar en 1948, pero en 1952 ocurrió un hecho muy importante, se empezaron a impedir esas cédulas. Hace 60 años las mujeres han tenido derecho al voto, es muy importante porque en lo general las mujeres no votan y también porque podemos elegir a nuestros gobernantes. El registro civil. Listo, muy bien, ¿qué otro? Listo, muy bien, ¿sí ven que es como grueso? Resulta que ese papel ya no se necesita talar árboles, o sea que es amigable con el medio ambiente. ¿Cuál es el símbolo que tiene el documento? El mesco de Colombia. Le quiero dar las gracias a los profesores, a todos los profesores del mundo y a la Registraduría Nacional porque ellos nos han enseñado muchas cosas y nos han identificado como humanos.